Rosario Con el público de Rosario nos llevamos súper bien como toda la Argentina en realidad siempre que venimos tienen tremenda onda con nosotros, siempre hay una muy buena respuesta, súper respeto está de más y nada, por suerte está creciendo un poco Rosario así que eso nos va a llevar a poder ir más seguido también que es parte del proyecto que tenemos muchas ganas la verdad que el año arrancó a full por suerte con toques en Argentina en Uruguay, en Chile hace poco, hace una gira por primera vez en Santiago o El Paraíso así que arrancó a full intenso y ya en esta primera etapa del año la idea es cerrar el disco que lo venimos laburando desde el año pasado así que sí, seguro y bueno, con respecto al nuevo disco estamos muy contentos porque lo estamos produciendo nosotros que eso ya es algo increíble se va a llamar La Llama y bueno y eso, la verdad que tiene como una impronta de la banda muy fresca, muy nueva y eso, el hecho de poder producirlo nosotros así que le se sienta muy muy impresionante está buenísimo bueno, los rosarinos se van a encontrar con un show bastante power que venimos tocando que venimos tocando hace más o menos desde el comienzo de año y tiene como un mix de cosas viejas con una con un trabajo nuevo con una impronta nueva con otros 4 pesos ahora con una impronta nueva que quizás es un poco más alto de energía quizás y bueno, también con los temas nuevos con parte de los temas nuevos que venimos presentando La Llama y Llamanterie y La Investida que son los 3 avances que venimos para el disco La Llama y también con Harper que fue un tema que largamos hace ya un año un poco y bueno, con un mix de todo eso pero es súper compacto y con mucha energía los invitamos a todos para este jueves 14 desde las 21 horas vamos a estar tocando con Máquina Matarife en Mono ahí en Rosario así que mostramos a todos vamos arriba, va a estar buenísimo vamos ahí vamos allá